¿Qué pasó el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus? Creo que como periodista... Hubo una manifestación y el departamento del distrito mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados. Hoy vi las noticias, nadie habló de esto. Parece mentira, ¿no? Les habían ordenado que fueran a preservar el cuidado de los locadores. Un grupo de estudiantes los vieron y se pelearon. Hubo muertos. Después del 68, era la primera vez que salíamos a la calle y las huestes estudiantiles, confiando en los derechos que nos da nuestra constitución de manifestarnos libremente en nuestras calles. Y el gobierno, como nos respondió, fue con una serie de golpeadores llamados los halcones. La llegada de los halcones, disparos desde varias casas de Avenida de los Maestros, muchos compañeros caídos. Si mal no recuerdo, había más de 100 gente tirada en el piso con sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí cayeron cerca de 200. Claro, aunque hubiera sido un solo compañero, sería un crimen de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!